Música Para esa gente mi tropa en parques Entre asfalto mentiras y descartes Entre victorias, fiesta y rutina Ladrones entre colas de rata Mentiras, Madrid fight Con el viento en la frente Sin medallas el honor está en tu gente Vente mi tete y timide Tú no es centro en la calle Palabras y momentos, humo Madrid, inspiración, consumo Saludo a los míos y me espumo Como subo y sale fuego La calle y la ciudad, este es el fuego Madrid dos mil veces, te quiero Sigo sabiendo dónde está mi sitio Escupiendo parques, marques o no Tu mono beneficio, orificio de salida Busco entre baldosas Ruidos entre esquinas piadosas Esposas que se graban Otro que se rila Hay una nueva entrada Y seguimos sin salida Madrid conspira Escucha chico La que se amecina Rap joder Hasta la cocina Faros de coches, neones, porches robados Cabrones, nenes, bombones Y noches vienen canciones Derroche, buches, telones Pichos y baches Emociones Madrid, fail en corazones Saludos de coches, neones Porches robados Cabrones, nenes, bombones Y noches vienen canciones Derroche, buches, telones Pichos y baches Emociones Madrid, fail en corazones Corazones El parro que escupo desde mi boca Pastoso El enemigo borroso Lo que zulta, escandaloso Vamos la tropa entera, grita la carretera, people se desespera, esto es otra atmósfera distinta No pintamos lo que tú pintas, solo cuando nos persiguen se corre mi tinta Madrid, de plaza el estudio, de estudio a plaza, vienes a conquistar, mis frases te desplazan Nada que hacer, Madrid no perdona, tú eres mi tren y mi zona, siempre Madrid campeona Comadrona de ladrones y de perros que has visto crecer, demasiado acostumbrada a perder Esta es mi patria, 03491, la luna la que canta el tuno, la que ni acuno ninguno De los de fuera sabe lo que es esto, Madrid Files es mi manifiesto Vivimos paseando entre edificios y fango y de vez en cuando mirando Salen por patas, pasa algo en esta city, la vida pasa demasiado rápido Golpeando como un látigo, paros de coches, neones, porches robados, cabrones, nenes, bombones y noches Vienen canciones, derroches, buches, telones, pichos y baches, emociones, Madrid Files en corazones Paros de coches, neones, porches robados, cabrones, nenes, bombones y noches Vienen canciones, derroches, buches, telones, pichos y baches, emociones, Madrid Files en corazones Hablando de la vida, exigiendo indiferente, el cuaderno a un lado, Madrid está enfrente Las luces hacen evadir el alma y el latir de nuestro ardor Solo cariño y dolor, pateamos la piel de la ciudad que nos une Para toda esa gente, de viernes a lunes, de nubes, de plástico, del sentido elástico Que mastico, Madrid como castigo, la gente está gritando alrededor Y mi sentido vencedor, del papel al polio ganador La visión y en la cabeza, solo un pensamiento La canción, lo que estoy sintiendo Separa, Madrid vendida a tus pies, la cima el Everest, todo el país al revés Por un segundo, crees dominar el mundo, ese que hay afuera Pero pisas esta acera Y es el vivir aquí, lo que te hace sentir, que entre los tuyos feliz Es disfrutar de este desorden y es la vida, de cada raíz De trebordes y diamantes, actores y figurantes 206,writer, crema, Madrid value Perdónenlo, tu Beyonce, todo el país que no me da Pero, bueno, mejor este año La canción, lo que te hace sentir, yo voy a pasar No te he importar, pero me doyalo Gracias por ver el video.